El cierre de rutas es contraproducente para la reactivación económica, es un perjuicio para la comunidad en general, para el paraguayo que quiere trabajar, así lo afirmó Beltrán Macchi, quien habló en representación de la Federación de la Producción, Industria y Comercio, durante una conferencia en la que referentes de diversos gremios sentaron postura ante la situación política económica que vive el país. Productores de todo el país reportaron kilómetros generados de retraso en el tráfico en el interior debido al cierre de rutas. Algunas personas se dedican a bloquear rutas que impiden el libre tránsito de las personas y sobre todo el libre desempeño de la economía. Esta tiene que ser mirada como una medida de orden económico, necesitamos el libre tránsito y que se respete el derecho de las personas a circular libremente. Yo creo que esa es una primera medida que el gobierno debería considerar como parte de su plan económico. Por su parte, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción pidió la solidaridad de todo el país para encontrar la salida a los problemas generados por la pandemia. Cristaldo afirmó que es necesario que se conozca el plan del gobierno. Reconoció que no hay plan perfecto, pero insistió en que es necesario facilitar información a la ciudadanía. Creo que más que calificar o descalificar la gestión del gobierno es entender que estamos en un proceso y en un escenario totalmente desconocido y que no previsto por nadie. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos que arreglar el avión volando. No podemos aterrizar para arreglar el avión. Entonces, se van a cometer errores, se van a cometer aciertos, pero más que los errores, no tenemos que quedarnos en la simple crítica, sino que tenemos que proponer la salida y el manejo. Estamos en un escenario de alto riesgo para la salud y la vida de la gente. Entonces, veamos cómo podemos poner lo mejor de cada uno. Tenemos que conocer para colaborar. Tenemos que conocer el plan. El plan puede tener sus aciertos y sus fallas. Tenemos que evaluar, tenemos que ajustar y tenemos que volver a implementar. Pero no hay plan perfecto, no hay escenario que no sea volátil en medio de esta pandemia. Los países desarrollados que están con vacunas, lo mismo, están retrocediendo otra vez. Entonces, la vacuna que para nosotros en este momento es escasa y aparece como la gran solución y puede ayudar mucho, es un elemento, pero nos soluciona todo. Entonces, sigamos evaluando, analizando y ajustando las cosas, pero todos juntos. Dejemos de distraernos en peleas, en descalificaciones que no construyen, porque el enemigo está enfrente y no para mientras nosotros nos distraemos en peleas entre hermanos. Necesitamos recuperar esa cohesión social, volver a escucharnos y entender que entre todos tenemos que superar al enemigo que es la pandemia. La pandemia ahora llegó con todo. Hace un año le estábamos esperando, pero eran tanteos. Hoy está con todo y cada vez más fuerte. Entonces, nosotros tenemos que unirnos para enfrentarles con más fuerza, con mucha conciencia y nunca mejor aplicado el principio, mejor prevenir que curar. Cuidémonos para no llegar a los hospitales y a los sanatorios. No necesitemos ir a llegar a pedir auxilio médico. Cuidémonos, hay todas las indicaciones y apliquemos eso a conciencia. Eso es lo que necesitamos. Después construyamos entre todos en un esfuerzo compartido el camino de salida.